Hola amiguitos, espero se le estén pasando muy bien en su casita. Hoy les vamos a contar el cuento que se llama El Cordero Envidioso. Esta pequeña y sencilla historia cuenta lo que sucedió a un cordero que por envidia traspasó los límites del respeto y ofendió a sus compañeros. ¿Quieres conocerla? El corderito es cuestión, vivía como un marqués, o mejor dicho, como un rey. Por la sencilla razón de que era el animal más mimado de la granja. Ni los cerdos, ni los caballos, ni las gallinas, ni el resto de ovejas y carneros mayores de que él disfrutaban de tantos privilegios. Esto se debía a que era tan blanquito, tan suave y tan lindo, que las tres hijas de los granjeros lo trataban como un animal de compañía. Al animal malcriaban y concedían todos los caprichos. Cada mañana en cuanto salía el sol, las hermanas acudían al establo para peinarlo con un cepillo especial untado de aceite de almendras que mantenía sedoso y brillante su rizada de lana. Tras ese reconfortante tratamiento de belleza, lo acomodaban sobre un mullido cojín de seda y acariciaban su cabecita hasta que se quedaba profundamente dormido. Si al despertar tenía sed, le ofrecían agua del manantial, perfumada con unas gotitas de limón, y él sentía frío, se daban prisa por taparlo con una amorosa y manta de colores, tejida por ellas mismas. En cuanto a su comida, no era ni de los lejos la misma que recibían sus colegas, cebados a base de pienso corriente y moliente. El afortunado cordero tenía su propio plato de porcelana y se alimentaba de las sobras de la familia, por lo que su dieta diaria consistía en exquisitos guisos de carne y postres a base de cremas de chocolate que endulzaban aún más su empalagosa vida. Curiosamente, a pesar de tener más derechos que ninguno, este cordero favorecido y sobresaliente era un animal extremadamente egoísta. Y cuando veía que los granjeros rellenaban de pienso, el comedero común echaba a correr pisoteando a los demás para llegar al primero y engullir la máxima cantidad posible. Obviamente, el resto del rebaño se quedaba estupefacto, pensando que no había ser más canalla que él, él, todo el planeta. Un día, la oveja jefa, la que más mandaba, le dijo en tono muy enfadado, ¡Pero qué cara más dura tienes! No entiendo cómo eres capaz de quitarle la comida a tus amigos. Tú que vives entre algodones y tienes todo, ¡Eres un sinvergüenza! Bueno, bueno, te estás pasando un poco. Esto que dices no es justo. ¿Que no es justo? Llevas una vida de lujo y te antiborras a diario de manjares exquisitos, dignos de un emperador. ¿Es que no tienes suficiente con todo lo que te dan? ¿Haz el favor de dejar el pienso de nosotros? El cordero puso cara de circunstancias y, con la insolencia de quien lo tiene todo, respondió demostrando muy poca sensibilidad. La verdad es que hasta reventar y pienso está malísimo comparado con las delicias que me dan. Pero lo siento, no soporto que los demás disfruten de algo que yo no poseo. La oveja se quedó de piedra por mes. ¿Me estás diciendo que te comes nuestra humilde comida por envidia? El cordero se encogió de hombros y puso cara de indiferencia. Si quieres llamarlo envidia, me parece bien. Ahora sí, la oveja entró en colera. Muy bien, pues tú te lo has buscado. Sin decir nada más, pegó un silbido y resonó en toda la granja. Segundos después, treinta y tres ovejas y nueve carneros acudieron a su llamada. Entre todos rodearon al desconsiderado cordero. Escuchadme atentamente. Como ya sabéis, este cordero repeinado e inflado, al pastel se come todos los días parte de nuestro pienso. Pero lo peor de todo es que no lo hace por hambre. Lo hace por envidia. No, ¿es abominable? El malestar empezó a palparse entre las audiencias y la oveja continuó con su alegado. En un rebaño no se permite ni la coincidencia, ni la codicia, ni el abuso del poder. Así que, en mi opinión, ya no hay sitio para él en esta granja. Que levante la pata quien esté de acuerdo con que se largue y de aquí para siempre. No hizo falta hacer recuento, todo sin excepción al cazar sus pezuñas ante un resultado tan aplastante. La jefa del clan determinó su expulsión. Amigo, esto te lo has ganado tú solito por tu mal comportamiento. Coge tus pertenencias y vete. Eran todos contra uno, así que el cordero no se atrevió a rechistar. Se llevó su cojín de seda oriental como un único recuerdo de la opulencia vida que dejaba atrás y atravesó la campiña a toda velocidad. Hay que decir que una vez la fortuna le acompañó, pues antes de anochecer llegó a un enorme rancho que a partir de ese día se convirtió en su nuevo hogar. Eso sí, en ese lugar no encontró niñas que le cepillaran el pelo, le dieran agua con limón o le regalaran la sombra del asado. Pero, allí fue simplemente uno más en el establo. Moraleja, sentimos envidia cuando nos da rabia que alguien tenga suerte o disfrute de cosas que nosotros no tenemos. Si lo piensas, te darás cuenta de que la envidia es un sentimiento negativo que nos produce tristeza e insatisfacción. Alegrarse por todo lo bueno que sucede a la gente que nos rodea no solo hace que nos sientamos felices, sino que pone en valor nuestra generosidad, nobleza de corazón. Así que no hay que tener nada de envidia, niños, ¿ok? Si alguien tiene algo, sonríe y sé feliz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!